¿Qué tal? Sean bienvenidos, tiempo para conversar con la última de las portavoces de los cuatro grupos políticos que tienen presencia en el arco municipal. Turno para conversar hoy en esta mesa con la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, portavoz también del equipo de gobierno, señora Sara Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por querer compartir con nosotros, como el resto de portavoces este tiempo, para hablar de cuestiones generales y también para hablar de asuntos de actualidad de estos últimos días. Antes de nada, como he hecho con el resto de sus compañeros, una primera lectura, una primera valoración. Usted es la que menos tiempo lleva en el cargo, porque recuerdo que el primer año estuvo Nicolás Clavero, ejerciendo las veces de portavoz del equipo de gobierno, del Grupo Municipal Socialista. Usted lleva apenas unos meses. ¿Qué tal esta primera experiencia? Además, primera aparición suya en política. Sí, no tenía ningún tipo de experiencia, sin formación, pero estar en este cargo, llevar la portavocía, implica un conocimiento general de todo el ayuntamiento. Es complicado, es duro, pero es bonito. Al tener esa visión global, creo que te aporta una manera de entender lo que es la administración, pues muchísimo mejor para poder trabajar en ella. Llevar la portavocía y aparte, bueno, las otras áreas que también soy responsable, pues te hace tener una visión mucha más amplia de lo que es la administración local y lo que son todos los departamentos del ayuntamiento. ¿Y un estrecho contacto con los medios de comunicación? ¿Se están portando bien o se estamos portando bien con usted en este tiempo? Sí, yo creo que al principio es complicado una persona que no tiene relación con la política, tener esa relación con los medios de comunicación, pero afortunadamente, aquí a nivel local, los medios de comunicación tienen un trato muy cercano, a la vez muy profesional, porque eso es importante, tener una división entre, bueno, tú puedes tener un trato muy cercano con los periodistas, que estás todos los días, yo estoy casi todos los días con ellos, pero luego tienen un trato muy profesional y cuando te tienen que preguntar o cuando quieren incidir en un tema, pues es lo suyo y hay que agradecerse ese trabajo porque al final lo que hacen es informar a toda la ciudad. También soy responsable de la televisión y creo que es un reto que yo no tenía mucha experiencia, pero para mí es un reto muy bonito y muy duro también. Muy duro entiendo que se refiere al año que ha pasado la televisión en negro y también estas primeras semanas, este primer tiempo, hasta que se ponga todo en marcha, ¿no? Sí le quería preguntar, efectivamente, usted es responsable de muchas áreas, entre ellas comunicación, evidentemente, de la televisión municipal, un poco su visión de todo este tránsito, de todo este tiempo que está como encargada, responsable de este servicio. Pues al principio estar encargada de un servicio que ha pasado, bueno, por este proceso difícil, pero políticamente creíamos que necesario, de la remunicipalización, pues fue difícil por la parte humana, porque estaban esos trabajadores que evidentemente no tuvieron una situación fácil y también fue un reto esa puesta decidida y firme por la remunicipalización. Es verdad que se ha pasado un año complicado, difícil, de poner en marcha de muchas idas y venidas, de mucho trabajo interno que quizá la ciudad no ha visto, pero que sí que ha habido profesionales y ha habido parte política, que hemos estado empeñados en sacar un proyecto que de verdad considero que es necesario para la ciudad, de verdad considero que a día de hoy tenemos que estar orgullosos de la televisión que tenemos, de la programación que tenemos y hemos partido de, bueno, de un punto difícil, pero yo creo que a medida estamos casi un mes de emisión y creo que es muy necesario y yo particularmente estoy muy contenta de toda la programación, de todos los contenidos, del esfuerzo de esos profesionales, porque volver no ha tenido que ser fácil, lo sé, pero el carácter y la manera de volver yo creo que lo pueden ver todos los vecinos y vecinas en esta televisión que yo siempre digo que es nuestra, que es de todos. Ser responsables de política de este momento ha sido complicado, pero ahora creo que tenemos una oportunidad muy bonita para que Ciudad Real recupere ese espacio, para que lo público recupere ese espacio de información, de información y de que participación, porque todos tienen cabida aquí en la televisión como se está demostrando todos los programas que hay y toda la gente que viene aquí a las instalaciones, que invito a todo el mundo que lo quiera conocer, que estáis aquí. ¿Y el futuro cuál será? ¿El futuro de este medio, de este medio público de televisión? Ustedes han abogado desde el principio por la creación de un consejo regulador, un consejo asesor en materia audiovisual. ¿Cómo está ese proceso? ¿Se hará? Por supuesto, hay un primer borrador, próximamente se lo pasaremos a los distintos grupos municipales, porque sea necesario un acuerdo de pleno para crear ese consejo. Yo creo que será un consejo, es algo positivo tener un consejo asesor, bueno, siempre desde fuera y sobre todo visto desde profesionales, porque es importante que en ese consejo haya profesionales del medio, puedan asesorar, puedan opinar, puedan hacer propuestas para mejorar lo que es la televisión. De momento, yo tengo tranquilidad, porque aún sin estar ese consejo asesor, creo que hay una televisión muy plural, creo que están todas las opiniones, todas las sensibilidades creo que se están recogiendo, pero siempre hay capacidad para mejorar, y esto no es un proyecto que se tenga que dar estático, no. Los contenidos pueden ir variando, los contenidos pueden ir modificando, y de hecho incluiremos más programación y más programas diferentes a lo largo de todo este tiempo. La televisión es solo uno de los servicios que estaba implicado en esa remunicipalización, de la que ha pasado un año y pico, desde que ustedes llegaron al equipo de gobierno, con esa voluntad decidida de hacer públicos o prestar desde lo público esos servicios. Con todo el tiempo que ha pasado, con el nuevo escenario que se ha creado, ¿cree que la municipalización, remunicipalización es todavía viable, es posible? ¿Cuál será ese futuro del resto de servicios, no ya de este? Pues yo creo que sí, se ha visto con este servicio que ha sido posible, una vía, otra vía, pero al final lo que prima tiene que ser la voluntad política, tener voluntad política para llevar a cabo una acción, que no es una acción caprichosa o algo que nos hayamos inventado, nosotros nos presentamos a las elecciones con un contrato, y lo que queda puesto en el papel hay que llevarlo a cabo. Cueste más, sea más complicado, te dé más alegrías o más dolores de cabeza, pero hay que llevarlo a cabo, y yo creo que al final se conseguirá la remunicipalización. No te puedo aquí dar ahora mismo la clave y decir cómo exactamente, porque estamos trabajando y duramente. Es un tema que claro que nos preocupa, porque son muchos trabajadores, aparte de que estamos convencidos de que tiene que llevarse por lo público, también hay implicados trabajadores que, bueno, esos puestos de trabajo también son importantes. Vamos con terreno más político. Ustedes acceden a la alcaldía con un pacto de investidura a Pilar Zamora con el grupo municipal Ganemos, desde su prisma, desde su óptica, ¿qué salud tiene ahora mismo ese pacto, su relación con Ganemos? Pues muy buena, yo creo que el reflejo es la aprobación de los presupuestos, yo creo que ese es el documento marco que nos tiene que regir durante un año entero, y la aprobación de ese presupuesto indica que ese acuerdo, que esa relación, que esa comunicación, que es muy importante, pues está en buen estado, porque tampoco tenemos grandes, grandes diferencias, somos quizás los dos grupos que ideológicamente estamos más cerca, sin ser lo mismo, porque evidentemente no somos los mismos y cada uno tenemos nuestro camino, pero sí que tenemos más puntos en común. Yo creo que la comunicación es buena y eso es fundamental, a veces tenemos nuestros desencuentros, no opinamos lo mismo, nos sentamos, lo debatimos, que llegamos a un acuerdo bien, que no tan bien, quien está en el gobierno es el Partido Socialista, y yo creo que eso se nota, no somos lo mismo, pero evidentemente tenemos una relación más cercana que con el Partido Popular o con Ciudadanos, yo creo que eso es evidente, aunque muchas veces tengamos nuestro desencuentro y por supuesto no estamos de acuerdo con muchísimas cosas que ellos opinan o que ellos hacen, o con opciones que presentan, por ejemplo, pero bueno, siempre está abierta esa línea de diálogo y de comunicación que es muy importante. Y en ese sentido, ¿supone para ustedes un inconveniente tener que aceptar, no poder aprobar plenamente el presupuesto que ustedes idean en un principio, el proyecto, sino tener que incorporar algunas enmiendas que lleguen, por ejemplo, desde el Grupo Ganemos? Es que eso es natural, yo no creo en las mayorías absolutas en un rodillo y que aquí se hace lo que yo diga porque no, y bueno, yo creo que los vecinos y la vecina de Ciudad Real decidieron en las elecciones de 2015 que no iba a haber más mayorías absolutas y eso hay que gestionarlo. Nosotros tuvimos más apoyo, nuevos concejales, tenemos la responsabilidad del gobierno y esa responsabilidad no solamente es la gestión diaria, sino también llegar a acuerdos con otros grupos, asumir ciertas mociones, asumir ciertas partidas, bueno, son cosas naturales y las asumimos porque en el fondo tampoco estamos en desacuerdo con ellas, si fueran una cosa, de hecho hemos rechazado alguna de las propuestas que Ganemos hizo para el presupuesto, las rechazamos porque no estábamos de acuerdo con ellas, las que sí, pues sí. Yo creo que eso es el juego político, yo creo que eso es la responsabilidad de gobierno y eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista en este momento y yo creo que lo estamos haciendo bien. Y la relación con los otros dos grupos de oposición, Ciudadanos y Partido Popular, aquí en esta mesa de entrevistas, se ha visto la postura más crítica de estas dos formaciones a su gestión, a la gestión del Partido Socialista, ¿cómo es esa relación? Pues esa relación hay veces que es más fluida y hay otras veces que es menos fluida. Tenemos a veces mesas de portavoces para temas importantes y hay que agradecer que también los otros portavoces de los demás grupos se sienten, hablemos y debatamos, hay veces que está bien. Y otras veces, bueno, que salen al juego político de una oposición que desde nuestro punto de vista no es constructiva y en eso hay que salir a explicar las cosas. Nunca hacer oposición de la oposición, pero sí a explicar las cosas porque es importante que los ciudadanos estén informados y que no todo vale en política. Por tener más minutos de televisión no hay que decir cosas que no son verdad. Entonces, bueno, es una relación complicada, pero yo creo que estamos en ese camino. Es verdad que el Partido Popular y Ciudadanos tienen una forma de hacer política que no concuerda muchas veces con nosotros, pero nosotros intentamos trabajar por la ciudad y muchas veces lo demás hay que dejarlo un poco aparte. Lo demás muchas veces es ruido y a mí personalmente no me interesa. Vamos con algunos asuntos de actualidad estos días. Se está hablando en la ciudad del proyecto EDUSI, de esa estrategia de desarrollo. Han aprobado ustedes recientemente, en la última Junta de Gobierno, la de la semana pasada, dos documentos que marcan un poco las líneas generales, la ruta a seguir y las personas que se encargan de que esa ruta siga adelante. La EDUSI, ese proyecto que ustedes han anunciado, con una inversión en total de 12 millones de euros, ¿qué supondrá para la ciudad cuando se empezará a ver un poco la materialización de ese proyecto, de esa estrategia? Este año, o sea, este año ya hay casi dos millones y medio del presupuesto municipal con cargo a la DUSI que ya se tienen que ejecutar, o sea, eso ya tiene que ser este año. Es verdad que gestionar fondos europeos es complicado, no es tan sencillo como una contabilidad de una administración local, es complicado. Hay que hacer grupos de trabajo, unidades ejecutoras, bueno, mesas de participación, que eso es muy importante. Toda la, cómo invertir, tiene siempre que pasar por la participación de todos los agentes que hay en la ciudad, en las diferentes líneas estratégicas. Entonces, este año, yo creo que la ciudad ya notará, por ejemplo, la ciudad notará a los vecinos cómo se comunican con el ayuntamiento. La administración electrónica es fundamental. Mucho papel, mucha pérdida de tiempo, desde su casa con su ordenador. Podrán relacionarse con la administración, solicitudes, peticiones, que va a mejorar esa comunicación. Y luego también, yo creo que la eficiencia energética, cuando hay dinero este año también, pues para mejorar, para mejorar el medioambiente, yo creo que es fundamental esa línea medioambiental, que es un proyecto que no es vacío, que tienen, bueno, los autobuses, carriles bici, todo eso hace que la ciudad vaya a cambiar en su conjunto. Y el barrio del Pilar, el barrio del Pilar va a recibir una inyección que es muy necesaria a nivel social, pero también a nivel empresarial. Entonces, yo creo que todo eso, es cierto que la estrategia de UCI termina en el 2022, 2023, y será un proceso a medio plazo, pero este año ya Ciudad Real podrá ver esos pequeños pasos a ese cambio que queremos dar en Ciudad Real, y que es muy necesario, esa inyección de estos fondos europeos, yo creo que es una suerte, es también fruto de un trabajo, hay que agradecer a todos los servicios, es verdad que el área de urbanismo es el que está un poco liderando este proyecto, pero allí en las mesas están sentados todos los servicios, todos los servicios, y es fundamental, coordinar, trabajar coordinadamente todo el ayuntamiento, que no haya, que no que cada uno vaya por un lado, sino que todos vayan por Ciudad Real. Al final la EDUCI supondrá también obras, de obras le quiero cuestionar, pero antes de hablar de esas obras, sí me gustaría preguntarle, más allá de este proyecto EDUCI, ¿cuáles son los grandes proyectos o las grandes líneas que idean ustedes para estos dos últimos años de legislatura? ¿Qué proyectos tienen en mente para la ciudad? Empleo y acción social, yo creo que eso, por eso decía que es tan importante los presupuestos, porque los presupuestos vienen marcados cuáles van a ser las líneas que tiene que trabajar la ciudad, entonces el empleo es fundamental, bueno, se ha producido ya el cambio de sede del INPEFE, que yo creo que le da también una cierta importancia y una cierta puesta en valor a su trabajo, y luego acción social. Es cierto que en la situación de las familias en Ciudad Real hay que preocuparse y ocuparse de ellas, y eso implica una inversión mayor en lo que son las ayudas, en el trabajo con los trabajadores sociales, y todo eso implica una gran labor de los profesionales que están aquellos, porque están en el Centro Verde, es la sede de la Concejalía. Entonces yo creo que esas dos líneas tienen que ser las fundamentales de aquí al resto del mandato. Empleo y acción social y obras, se habla mucho de obras en la ciudad, las obras siempre generan, lo sabe usted, siempre generan inconvenientes y por lo tanto también están generando críticas, por lo menos las de la Plaza de Cervantes. ¿Van en buena disposición las obras de la Plaza de Cervantes? ¿Llegarán a buen puerto en el plazo marcado? Llegarán en buen puerto, y es cierto que las obras crean muchísimos inconvenientes a los vecinos, eso lo sabemos, y más, porque 2017 va a estar levantada casi medio Ciudad Real, y no solo la zona centro, sino también los barrios. Van a empezar las obras, por ejemplo, del Museo de Liza Cendreros a primeros de marzo. Hay un planteamiento general, y es que si tú quieres modificar y quieres cambiar esta ciudad, hay que hacer cosas, no te puedes quedar parado y no puedes decir, bueno, por no crear ruido y por no crear inconvenientes, yo no me muevo. Nosotros no vamos a mover porque hay que cambiar la ciudad. La Plaza de Cervantes había que hacerlo. A mí me parece muy poco ético declaraciones del Partido Popular de qué pasa con la Plaza de Cervantes. Bueno, lo que pasa es que ustedes no quisieron hacer nada con un problema importante con la Plaza de Cervantes, y nosotros, que no nos escondemos y que tenemos que actuar, lo vamos a hacer. Es cierto que esa obra es importante, es de envergadura, crea molestias, no solo a los vecinos, también a la hostelería, también a los comercios, pero es que era necesario, es que la plaza no estaba en buenas condiciones. Entonces, sí que es cierto que las obras, bueno, es lo que se ve, pero luego todos los técnicos están allí día sí, día también. Nos reuniremos con los vecinos, seguiremos explicándoles paso a paso que vayamos dando, y al final tendremos el resultado, que es una plaza digna, sobre todo con la seguridad que se merece en toda Ciudad Real, porque al final, aunque vivamos en otro barrio, siempre pasamos por la Plaza de Cervantes. Hace unos días, la semana, últimos días de la semana pasada, reunió la alcaldesa, la Junta de Portavoces, que son los representantes de los cuatro grupos políticos, para hablar de la pedregosa. En un comunicado el ayuntamiento anunciaba que se va a impulsar un expediente de innovación para una zona del vicario. No sé si me podría traducir, explicar exactamente qué proyecto tienen para esa zona. El proyecto es intentar hacer lo más posible que esté en nuestras manos para intentar dar una solución y para intentar, bueno, pues esa situación que es la de los vecinos de la pedregosa, están pendientes de un indulto y desde el ayuntamiento, lo que siempre nos hemos comprometido, hicimos una declaración institucional firmada por todos los grupos y ahora estamos intentando algún acuerdo de pleno con una propuesta que están trabajando los servicios técnicos del ayuntamiento, del servicio de disciplina, con una propuesta que podamos elevar a quien tiene la competencia, que al final no es el ayuntamiento, sino que es la Junta, y que pueda dar un poco de luz a este tema. Pero más, desgraciadamente, no te puedo comentar. Están los vecinos informados, los vecinos afectados están informados, están todos los portavoces informados y, bueno, lo importante es trabajar con paciencia y tranquilamente este tema porque es un tema muy delicado y muy complicado técnicamente también de ejecutar y de crear ese acuerdo que pretendemos que llegue al pleno. Y en la zona ZAS del Dorreón, ¿llegarán a un entente cordial entre vecinos y hosteleros? Usted decía antes que hacer las cosas supone que a veces pueden generar ruido, pueden generar tensiones, es el caso de la zona ZAS. No sé en qué situación está este tema ahora mismo. Pues es cierto, nunca con una propuesta vas a poder contentar a todas las partes, pero era necesaria una regulación de la zona ZAS. Yo creo que es necesario conciliar los intereses de la hostelería, pero también con los vecinos. Y yo creo que efectivamente estamos ahora en el periodo de exposiciones, atenderemos las reclamaciones y yo estoy segura que la concejala de Medio Ambiente intentará acercar las posturas lo mayor posible y que evidentemente no contentaremos a todos, pero que haremos lo mejor para el conjunto de la población, el conjunto del Torreón, que es vecinos, hosteleros, comerciantes, y también los vecinos que vamos allí a divertirnos, que es un poco, pero es muy complicado. Ser político no es fácil. Eso está claro. ¿Se imaginaba la política desde fuera, se la imaginaba así como la está viendo en este par de años o no? Pues sí, yo personalmente es que es vocacional y para mí es un privilegio estar aquí. Muchas veces puedo quejarme y puedo tal, pero para mí es un privilegio. Pues señora Martínez, Sara Martínez, portavoz del Partido Socialista, portavoz del Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hablaremos próximamente. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. En siete días aquí volvemos con otros contenidos interesantes.